La Secretaría de las TIC de Ciencia e Innovación del Distrito de Barranca Bermeja ha llevado a cabo la conexión digital de la población urbana, pero también rural, con la reactivación de la zona Wi-Fi en la vereda Campo 22 del Corregimiento del Centro, un logro que contó con el acompañamiento de ediles y habitantes de la zona. Bueno, esta zona es muy importante para el Corregimiento del Centro porque va a permitir hacer una muy buena utilización de los espacios públicos, en especial esta media torta que se encuentra al lado de la Biblioteca Centenario, entonces eso es un elemento muy importante, otro es que va a ayudar a incentivar otros servicios que se pueden dar con la conectividad, por ejemplo, hacer trámites en línea con el Distrito de Barranca Bermeja para que no tengan que desplazarse, lo podemos hacer desde acá, para educación también, para hacer investigación, para recreación, para ocio, para integración, porque también todos estos puntos y la locatividad que tiene permite que converjan las personas y puede haber también integración en todos los niveles, por decirlo así, de amistad. Presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda Campo 22, Graciela Sánchez, agradeció que esta reactivación de zona Wi-Fi es un beneficio para todos, porque a causa de la pandemia y el desempleo muchas personas no pueden acceder a este servicio. Para las comunidades del corregimiento del centro es muy importante esta noticia que nos ha traído el señor alcalde, ya que es un beneficio para todos. Aquí por la pandemia y por el desempleo hay muchas personas que no están en la capacidad de tener este servicio y por lo tanto va a ser beneficio para todos, para los niños, para los jóvenes, para la comunidad en general y muchas gracias al señor alcalde por este bonito proyecto que lo ha hecho realidad hoy que tanto se necesitaba. Los habitantes de Campo 22 anteriormente solo podían hacer uso del servicio durante 60 minutos cada dos horas, ahora tienen internet gratis las 24 horas del día y se pueden conectar hasta 200 personas al mismo tiempo.